¿Qué tal amigos de Controversia? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro comentario de hoy miércoles 15 de junio, mitad de mes, mitad de año. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar nuestro comentario en un instante. Antes, como siempre, algunos datitos importantes. Hoy se desarrolló, o se empezó hace algunos momentos, un pleno, el pleno en el Congreso de la República. Y normalmente se hacen estos plenos toda la semana, ¿no? Pero hoy día ha revestido dos características importantes en el pleno de hoy. ¿Por qué? Primero, porque después de dos años y un poco más, se ha podido permitir a presión de la prensa el ingreso de los periodistas a los palcos donde antes de la pandemia se les permitía ingresar y se les permitía filmar y tomar notas, tomar fotos, grabar desde lo alto del hemiciclo. Como ustedes saben, por la pandemia se prohibió el ingreso y hasta hace algunas semanas, pese a que ya estábamos en la nueva normalidad, la verdad es que María del Carmen Alba no quiso que ingrese a la prensa y se han argumentado una serie de leguleyayas para evitar que la presa ingrese al Congreso de la República con el cuento de que las instalaciones estaban mal, que se había, se tenía que adecuar la sala de presa, que no tiene nada que ver con el ingreso a donde están los parlamentarios, donde sesionan, porque ese es otro ambiente, y el acceso evidentemente también al pasillo de los pasos perdidos en el Congreso de la República, que es el ingreso central al Congreso de la República. Muy bien, después de dos años se permitió el ingreso a mucha presión, Malqui Carmen no quería esto, ¿no? Bueno, incluso ha tenido que venir un relator de la OEA, como ustedes saben. Y otro detalle importante de la sesión de hoy es que al inicio de esta sesión, la Presidenta del Congreso de la República ha mostrado algunos, no algunos, sino algún mensaje que se le ha remitido al celular que maneja su hija, ha dicho. En ese celular recibe amenazas, la Presidenta del Congreso de la República le dice que tiene plazo hasta este viernes, hasta pasado mañana, para renunciar y que hasta el momento se le ha dejado hacer las cosas, pero que ya se ha colmado la paciencia, ¿no? Y que le dan plazo, en efecto, hasta este viernes para que pueda renunciar. Y bueno, incluso le dice, ya conocemos dónde vive, y ahí aparece en este mensaje la dirección de su casa. Este mensaje aparentemente habría sido recibido o enviado por un teléfono desde el exterior, desde afuera del país. No se sabe con esa actitud mucho por qué la Presidenta del Congreso ha mostrado esto nomás. Me supongo que eso ameritará alguna investigación. Evidentemente amenazas de ese tipo no se pueden permitir, ¿no? Sobre todo si estamos en una democracia. Sabemos cuál es la actitud un poco malcriada de María del Carmen Alba, pero eso no limita de que esas son actitudes cobardes. Por esa razón, por esa razón, por esa segunda razón, es importante mencionar el inicio de este pleno. A respecto de ello, la legislatura se ha ampliado formalmente hasta la primera semana de julio. Muy bien, a ver qué otros datos importantes tenemos de las últimas horas. Este con el que vamos a desarrollar nuestro comentario de hoy. La Comisión de Fiscalización pasa a la condición de investigado a Pedro Castillo por el caso de Zarratea. Del plano local, hoy se llevó a cabo en Arequipa una sesión del Consejo del Gobierno Regional de Arequipa. Y los consejeros han aprobado dos desembolsos para la firma de la adenda 13. Asistió la gobernadora de funciones, Kimberley Gutiérrez, y ha dicho que la próxima semana, entre martes o miércoles, se firmará la adenda 13, pese a que ayer los pobladores de Cayoma han protestado. Se ha aprobado darles un desembolso a este consorcio Cobra. Y, bueno, estos 12 desembolsos son uno por 49 millones de dólares y otro por 9 u 8 millones de dólares. Bueno, la verdad es que este consorcio ha dejado mucho que desear. No ha avanzado nada, paralizó las obras. Y la verdad es que yo no sé por qué se ha aprobado este desembolso, ¿no? Si no ha hecho nada el consorcio. No ha hecho obras. Se ha paralizado todo. ¿Por qué darle más plata? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Entretanto, hoy día se desarrolló una protesta en el emblemático Colegio Independencia Americana en Arequipa. Piden separar a un docente del Colegio Independencia por presunta agresión a menor. Y se trata nada menos de una dirigente del partido magisterial, el partido que apoya al gobierno, de la señora Rosa Luz. Así que la cosa está tras cuernos palos, como diría, ¿no? Bueno, de otro lado, debemos indicar que la mujer que fue hallada en el cono norte y un varón estrangulado es prueba de un doble crimen. Según la necropsia, se revela que la mujer fue atribillada de varios balazos. Entretanto, un agricultor es detenido por agredir a su pareja en Arequipa. La mujer presentó las denuncias correspondientes. Muy bien, ¿y qué más? A ver un datito más de Arequipa para ya ir a nuestro comentario central. Debemos indicar que los propietarios de un minimarket que se incendió ayer en la zona de Apipa, en el cono norte, claman por ayuda. Perdieron más de 30 mil o 50 mil. No se sabe con exactitud porque se incendió todo el minimarket. Ahora piden ayuda. Muy bien, esas son las noticias, digamos, más importantes de las últimas horas. Vamos a hacer una mención de nuestros oficiadores, de nuestros patricionadores, para luego volver con nuestro comentario. Pedro Castillo pasa de testigo a investigado. Volvemos en instantes. ¡Gracias! Muy bien, vamos a iniciar nuestro comentario para hoy miércoles, mitad de semana, les decía. La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, presidida por el fujimorista Ventura, el día de hoy, ha determinado pasar o ha aprobado en la comisión, aprobar que el señor Pedro Castillo pase a esa condición, ¿no? De testigo a investigado. Héctor Ventura, Ángel se llama. Y esto es lo que ha tuiteado, vamos a ver, vamos a mostrarlos en pantalla. Tenemos ahí el tuit que ha sido replicado por varios medios de comunicación, entre ellos la República, desde donde emitimos la noticia. Dice lo siguiente Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Luego de agotar la vía preliminar para tomar el testimonio del presidente Pedro Castillo, siendo invitado a la Comisión de Fiscalización en tres ocasiones, y hoy se ha decidido variar su condición de testigo a investigado. Esto será nuevamente citado en los próximos días. Esto por el caso Zarratea. Y ahí aparece precisamente la información, ¿sí? Este es el tuit de Héctor Ventura. Muy bien. Ok. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicancias tiene? Bueno, hay que decir algunas cosas centrales. El jefe de Estado, Pedro Castillo, en un hecho anecdótico y ciertamente inédito, está siendo investigado por el Ministerio Público y también por el Congreso de la República, por ambas instituciones. En el caso del Ministerio Público, ningún presidente en ejercicio de los últimos años ha sido investigado en el ejercicio de funciones. Esta es la primera vez. Por tanto, este es un caso bastante anecdótico. Más aún, si es que en menos de un año ya tenía varias investigaciones. Recordemos que actualmente el jefe de Estado es investigado por tres casos. Por el Puente Tarata 3, donde está involucrado toda esta parafernalia de Caralín López, los Amir Villaverde, los hermanos Quispe Aguilar, así como también las empresas chinas. Puente Tarata 3, donde se ha desembolsado una fuerte cantidad de dinero para esta licitación. Luego, viene el tema de los ascensos militares y policiales. Está investigado por eso. Y la tercera investigación es por la Casa de Zarratea, porque el jefe de Estado convirtió una casa, que no es Palacio de Gobierno, en su despacho por varios días. Obligado, él tuvo que ir a Palacio de Gobierno a despachar, porque el jefe de Estado no puede despachar desde su casa, tampoco desde ningún restaurante ni cualquier lugar. Para eso hay una sede parlamentaria. Salvo que sea, pues, vía virtual, por casos de emergencia, que a estas alturas ya no se puede recurrir ni se puede apelar. Está claro que esa ha sido una actitud indebida. Pero vuelvo a retomar. El presidente de la República está siendo investigado tanto por el Ministerio Público como por el Congreso de la República. En el caso del Ministerio Público, como ustedes saben, el jefe de Estado ha sido citado para este lunes. Bueno, el gobierno declaró día no laborable para el sector público y, por tanto, esa audiencia se ha postergado para pasado mañana, para este viernes 17. Eso lo hace el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía. Por el caso de Tarata III, la licitación de este puente. Ok, pero el Congreso, paralelamente, también está haciendo sus investigaciones. Y en el caso del Congreso de la República es por el tema de Zarratea. El despacho de Zarratea, las investigaciones, las reuniones que tuvo allí con muchos personajes, vinculados, evidentemente, a licitaciones amañadas o direccionadas. Pues bien, ahora, concentrémonos un poco en el tema del Congreso de la República. ¿Por qué la Comisión de Fiscalización ha determinado pasar a Pedro Castillo de testigo a investigado? A raíz de este tuit, el señor Pedro Castillo ha sido citado tres veces y en las tres ocasiones no ha ido. Y tampoco ha argumentado por qué no ha ido, simplemente no fue. Bueno, entonces, es bueno explicarles lo siguiente. La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República es la única comisión del Congreso en funciones, porque se pueden crear varias comisiones investigadoras, ¿no? Pero es la única que tiene la facultad de investigar. Las otras comisiones no, la Comisión de Economía, la Comisión de Pesquería, la Comisión de Educación, la Comisión de Seguridad Ciudadana o de Inteligencia o cualquier otra comisión. No tienen la facultad, o como dicen los especialistas, la prerrogativa de investigar. Y en este caso, la Comisión de Fiscalización puede investigar en un plazo indeterminado. No es como cuando se crea una investigación especial para tratar determinado punto. Ahí se le da plazo de seis meses, 120 días, un año. Es más, se le puede ampliar el plazo, como en el caso, por ejemplo, de lo que han venido a denomiar el fraude, ¿no? Que al final de cosas el señor Montoya no encontró nada. Ese tipo de comisiones especiales tiene un plazo determinado. En el caso de la Comisión de Fiscalización, no. Y además, no solamente eso. La Comisión de Fiscalización, que tiene, reitero, la prerrogativa de investigar, tiene otro elemento adicional. Puede pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el levantamiento del secreto tributario, el levantamiento del secreto bancario y otros derechos pueden levantarse. Si el señor Castillo ahora ha pasado de testigo a investigado, se corre ese grave riesgo, ese gravísimo riesgo. Parece que el jefe de Estado no ha medido bien las cosas, ¿no? Porque si Pedro Castillo se faltase a cualquier comisión ordinaria, no habría ningún problema. Pero se está faltando a las citaciones de una comisión que tiene facultad de investigar, tiene facultad de investigar la Comisión de Fiscalización. En consecuencia, incluso puede, pueden llevarlo de grado fuerza al jefe de Estado. Si es que no va en la próxima citación, ¿ah? O sea que el tema es bastante delicado. No es que yo no voy y listo, ¿no? Yo solamente obedeceré lo que dice el Ministerio Público. Es cierto que en algunos casos, por ejemplo, si hacemos historia, se han creado comisiones investigadoras en el Congreso de la República. Quizás la más importante fue esta comisión, recordarán ustedes, presidida por el ex nacionalista, en tiempo de León Tomala, el congresista Sergio Tejada, ¿no? Él, por ejemplo, presidió la denominada megacomisión, ¿no? Que iba a investigar los actos ilícitos de Alan García, el tema del Estadio Nacional, de algunas otras obras, sobre todo relacionadas con agua, pero que al final, el señor Alan García apeló al Poder Judicial y, bueno, se paralizaron las investigaciones. No sé si este señor Pedro Castillo recurría a lo mismo. Es muy probable que sí, ¿no? Porque ya sabrán ustedes que, por ejemplo, el abogado del señor Castillo ha dicho que esta investigación preliminar que ha iniciado el fiscal de la Nación por el caso de Tarata 3 es ilegal, ¿no? Que no lo han citado, que, bueno, cualquier argumento pueden emitirse. Es probable que en algún momento, y eso es lo que también suele pasar, pero el solo hecho de que te pasen de testigo a investigado a un jefe de Estado en funciones, ya es un escándalo, ¿no? Ya es un escándalo. Ahora, probablemente se pueda caer más adelante, eso va a depender mucho del manejo del presidente de la comisión, del señor Ventura, y también de cómo se desarrollen las investigaciones. Lo que sí le favorece o le favorecería a Castillo es que la mayoría de esas comisiones, las sanciones no han pasado más, no han pasado más, ¿no? Lo único, pues, que hace, en todo caso, el Congreso de la República es suspender para cualquier función pública o ese tipo de cosas. O probablemente, probablemente, esto es cuestión de precisar más, pueda determinarse que el señor Castillo cometió una infracción a la Constitución y, por tanto, puede ser sacado el cargo. Esas cosas pueden ocurrir. Pero lo cierto es que ahorita, pues, ahora, en estos instantes, el señor Castillo está investigado por estos dos organismos, el Ministerio Público y el Congreso de la República. Y para un gobierno que se dice ser del pueblo, que defiende a los intereses del pueblo y que dice luchar contra la corrupción, ¿por qué no te presentas, no? Ante el Congreso de la República. ¿Qué escondes? Si no tienes nada que ocultar. ¿Por qué no vas y te presentas? Acá estoy. Investígueme. ¿Quiere el levantamiento bancario? Acá yo firmo. ¿Quiere el levantamiento de las comunicaciones? Acá está. Pero si ocultas y no vas, y te pasan de testigo a investigado, ya la cosa cambia, ¿no? Ya la cosa cambia. Así está la situación para Pedro Castillo. Uno de estos días, el señor Castillo va a tener que, ciertamente, ya tomar la decisión de decir, aquí no más, ya no da más esto. Lamentablemente, el círculo para Pedro Castillo se está cerrando. Y se está cerrando de la peor manera, porque se suponía, pues, que Castillo defendía los intereses del país, de las clases más pobres, ¿no? Y es el primero en involucrarse en actos de corrupción con su sobrino, su exministro, ¿no? Y lo peor es lo último que se ha dado a conocer, ¿no? Que el señor Silva se habría reunido 18 veces después de que Samir Villaverde le habría entregado los 100 grandes que dijo en un audio. 18 veces. ¿Para qué tanta reunión con el ministro de Silva? Sospechoso, ¿no? En fin, solito Pedro Castillo y su gobierno se están poniendo la soga al cuello. Aquí no le echen la culpa a la derecha, ni a la izquierda, ni a los caviares, ni a las mafias internacionales, ni a los medios de comunicación, ni a las encuestas. Lo que cabaste es prácticamente una tumba. Así están las cosas para Pedro Castillo. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa también el día viernes, que es la citación del fiscal de la nación. Eso es lo que queríamos comentar con ustedes, amigos de Controversia. Retornamos mañana con nuestro noticiero a partir de las siete de la mañana. Hasta entonces, muy buenas. Gracias. 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 Gracias.